Sufro por un amor forastero Ay guambrita linda, no me hagas sufrir Ay guambrita linda, no me hagas llorar Ni tener que esperar, ni tener que remediar mi tormento Ni tener que esperar, ni tener que remediar mi tormento Solo que me muera, no me dé casar Solo que me muera, no me dé casar Con esta guambrita linda, que me hace desesperar Con esta guambrita linda, que me hace desesperar Sufro por un amor forastero Sufro por un amor forastero Aunque esté lejos de mi lado, yo no te podré olvidar Ay guambrita linda, no me hagas sufrir Ay guambrita linda, no me hagas llorar Ni tener que esperar, ni tener que remediar mi tormento Ni tener que esperar, ni tener que remediar mi tormento Solo que me muera, no me dé casar Solo que me muera, no me dé casar Con esta guambrita linda, que me hace desesperar Con esta guambrita linda, que me hace desesperar Ay guambrita linda, no me hagas sufrir Ay guambrita linda, no me hagas llorar Ni tener que esperar, ni tener que remediar mi tormento Ni tener que esperar, ni tener que remediar mi tormento Solo que me muera, no me dé casar Solo que me muera, no me dé casar Con esta guambrita linda, que me hace desesperar 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 Con esta guambrita linda, que me hace desesperar